¿Cómo puedes reducir tu huella de carbono? Es muy sencillo, cambia hábitos de consumo, aliméntate sanamente, utiliza transportes alternativos, sal a caminar, utiliza la bicicleta, maneja adecuadamente tus residuos, separa aquellos residuos que son reciclables y también muy importante, empezar a sembrar muchos árboles. Si quieres conocer más acerca de la gestión ambiental empresarial y de nuestro programa de compensación ambiental Planta Vida, déjanos tus comentarios aquí.